hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy un vídeo que va post episodio de fukatsu nuestra partida con el yokohama fútbol club que obviamente tienen directo de ayer con estreno con todo y el episodio imperdible del partido entre el vice el kobe de andrés iniesta hoy estamos para descubrir un poquito cómo es el tutorial no o sea cómo jugar en la liga de japón que viene bloqueada en el fm así que vamos vamos a darle a esto para ver qué es lo primero que tienen que hacer en primer lugar les voy a dejar tres archivos así que están en la en la descripción del vídeo vamos a arrancar una partida y les voy a mostrar cuáles son sus archivos son más allá de algunas cosas que tengo yo descargadas que también se las voy a dejar la afro asian cup la asia champions league 2021 que es el formato nuevo la supercopa de asia también y además les dejo estos archivos que están acá bueno las ligas que yo cargué de asia tanto hacen en los packs de ligas típicos que están en fmsa en fm scout y eso pero son estos si el f 21 japan fix debe el japan players que crea jugadores porque la liga no tiene jugadores entonces la liga creada y además la liga de japón también les dejo el archivo de la suruga bank en la vén para la versión 21.4 del juego cortesía de falso bohemio arroba falso bohemio en twitter la liga es el formato de ahora ahora fm puntocom es de cuart y el usuario que está en en fm scout y después los archivos están en el en el foro de community en el community de cgames hay va que no me salía este tantos ahí muchas gracias también a nahuel del canal del tar fútbol recuerden suscribirse a ese canal también que me pasó una cantidad de info sobre esto la clave acá es bueno tener todos los archivos darle comenzar arrancar la liga fenómeno antes hay que hacer un par de cositas que son un poco densas pero pero bueno hay que hacerlas al cargar porque no es una liga normal de jugar así que vamos a ver qué son esas esas cositas esas pequeñas puntitas que tenemos que hacer antes de jugar en esta en esta liga lo primero se lo voy a dejar acá entrando a esta parte decide el foro de cgames el foro oficial de la comunidad de futbol manager de la empresa así como ven este usuario ya creo todo tiene los nombres de los equipos algo que no siempre va a pasar este primer archivo es el que ya les pase el que está en el archivo hay uno que tiene el sistema de competición la verdad no está no está bien hecho o sea no está actualizado para la 21.4 pero si lo que es interesante es que tienen que ir acá si que esto es el primer paso va a este post de fm scout que es el fix de los nombres es clave esto si tienen otro fix capaz gente un poco en conflicto al principio pero la clave de todo esto es que ustedes tienen que hacer todos estos pasos que están acá seguir a la carpeta archivo programas steam steam apps como futbol manager 2021 formación de uno data base data data base debe 2140 que es la base de datos actual que estamos está acá y tienen que hacer estos pasos en la carpeta ing en la carpeta all borrar estos archivos borrar el en league sobre todo es clave instalar estos para que tenga los nombres de los de los equipos en cuestión si esto va a hacer que los equipos tengan los nombres reales eso para empezar ustedes ya tienen además los jugadores cargados porque y creados porque son del archivo que le mostré al principio creando la partida entonces ya iban a tener esas dos cosas sigan todos estos pasos que obviamente son claves acá tienen todo el paso a paso de cómo hacerlo no se pueden perder realmente después lo otro importante es desbloquear el panel en el skin que esto también es importante no funciona con todos los skin es complicada la liga de verdad el que tengo yo lo tiene en la descripción del vídeo funciona perfectamente así que en el programa puedes entrar en todos los perfiles de todos los equipos lo que hay que hacer es este archivito tenés que tienen que descargar este archivo que está acá que se los voy a dejar en la en la descripción del vídeo también y todos este post va a estar entero y lo que hacen es reemplazar justamente el archivo skin.fmf que lo encuentran tanto en windows como program archivo programa steam steam apps como football manager data y en game dentro de data van a game y lo pegan ahí lo va a decir obviamente cuando lo peguen les va a decir si quieren cambiar el archivo si quieren elegir el mismo archivo o sea sustituirlo ahí está y ahí van a poder hacerlo inician el juego van a preferencias y abajo en preferencias en la zona baja de preferencias van a encontrar una opción así que es este reiniciar o no me acuerdo cuál es bien la traducción de reset al español es la que está abajo a la izquierda en la ventana de preferencias en donde tienen limpiar calle y limpiar el calle del skin lo limpian vuelven a cerrar el juego vuelven a iniciar el juego y ahí ya está por lo general no hay problemas pero 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 puede pasar de que con algún skin de algún error es cuestión de cambiar el skin y listo no habría problemas con eso con todo esto tienen la posibilidad ya de crear la partida recién ahora de ir creando la partida y ver todos los equipos obviamente los los logos son los que son eso no hay problema el problema un poco complicado son con el facebook sigue facebook es un poquito complejo porque los jugadores depende de la partida que tengan son los jugadores que van a tener solo que les recomiendo es olvidarse del facebook es lo más complejo que hay pero por si quieren intentar y si quieren animarse a eso si yo tengo acá un un archivo que vamos cargando ahí que es es para el fm 20 que es para que puedan ver el tipo de facebook si y como como se hace es lo que pueden descargar si el facebook del fm 20 que funciona generalmente lo que tienen que cambiar son los archivos o sea es el archivo del jugador o sea el id del jugador que se crea en cada partida eso puede ser un poco complicado si es lo que le dice acá tratan de obviamente clic derecho traducir al español si para el inglés no andan muy bien y lo pueden hacer la verdad a mí me cuesta un montón no me aparecieron mientras el trabajo ese lo está haciendo el crack de cristóbal un suscriptor que me dijo miembro del canal además este que me dijo que tenía ganas de hacerlos el facebook sin ningún tipo de problemas el problema es que no se los puedo pasar ni mucho menos primero porque no está terminado pero segundo y más importante porque es individual de cada partida por los ideas que genera entonces no sé si encuentro la manera prometo hacer una actualización del vídeo y tratar de organizarlo un poquito mejor pero bueno con todo eso con todo eso es la parte más sencilla de cómo crear la partida no es no es algo no es algo fácil realmente no es algo sencillo es bastante complejo yo lo que les recomiendo es una vez creada la partida crear un manager o sea cargarla como crean ustedes una partida crear un manager e irse de vacaciones y dejarlo toda la noche simulando tranquilo simular 67 temporadas ver que esté todo bien las clasificaciones a las copas que estén bien los premios que estén bien las economías los fichajes los desempates los desempates es importante que eso esté todo lo mejor posible el archivo que yo les paso de la liga para jugar ya tiene los empates corregidos por ejemplo porque lo hice yo este pero más allá de eso traten de tener todo eso pronto y ver que todo funcione bien antes de la partida real traten de simular 234 veces en mi caso simule 7 veces la partida y 7 test de 10 temporadas cada uno antes de jugar así que tengan esa idea de bueno de que jugar en japón no es para cualquiera y que siempre se puede cagar la partida o sea que por ejemplo en mi caso tengo un plan b si esta partida se arruina tengo un plan b para bueno tratar de salir un poco del paso este y obviamente no se los pienso ni contar así que bueno espero que se les haya les haya servido que les haya este funcionado pueden dejar sus dudas ahí no prometo responderlas rápidamente va a estar complicado hay muchas cosas para hacer pero si cada tanto ir entrando y esté contestando algunas dudas que pueda y bueno nada más espero que que pase muy bien que tenga muy buen fin de semana recuerden que este sábado tenemos directo de famalica o estén atentos a las redes sociales a las pestañas comunidades y creo que va a haber directo con querétaro o con yokohama no sé todavía creo que puede andar por ahí creo que va a ser con querétaro en este caso así que pueden seguirnos por ahí así que nada gente espero que pasen muy bien que tengan como les dije un fin de semana recuerda suscribirse hacerse miembros todo eso que está buenísimo darle like y todo eso que está espectacular descargar los archivos y nada más en fin nos vemos en próximos días abrazo grande chau 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 chau